Si usted es de las personas que gusta acudir a centros comerciales a hacer sus compras, toma en cuenta que durante esta temporada aumenta el número de personas que se convierten en víctimas de robo. Es por eso que para evitarlo hay que seguir ciertos consejos. No se vayan de compras solas. Siempre vayan con alguien, con un compañero, una compañera, para que se vayan en pares, para que no estén solos, para que puedan cuidarse uno a otro. Otra cosa que pueden hacer es váyanse de compras durante el día. Si tienen que ir de noche, otra vez llévense a alguien que esté con ustedes. También trate de no llevar efectivo y si lo hace no cargue bolsa grande. Procure que su dinero y tarjetas las lleven en una bolsa que pueda llevar pegada al cuerpo o en la bolsa del pantalón. Y es importante que cualquier compra que haga la meta en su cajuela. De esta manera evitará ponerle la tentación a los amantes de lo ajeno. Sí, mucha gente ya sabe que la gente anda de compras, están comprando regalos, están comprando electrónicos, teléfonos, cosas así. Y ya saben que van a poner esas cosas en su carro y luego van a volver a entrar a la tienda. Si compra artículos grandes, de preferencia llévelos a su casa antes de continuar con sus compras. En Stockton, Alejandra Quesada, Somo Noticias Telemundo.